Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero que se les estén pasando súper bien en este puente Lo lamento por los que tuvieron que ir a trabajar Pero pues ya les traigo un nuevo video Antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy enojada Porque Spotify me acaba de avisar que ya salió una nueva canción de Evanescence Que se llama Imperfection Y es horrible Bueno, la letra, como le estaba diciendo a mi hermano, pues sí es muy similar a las que ellos solían escribir pues antes, ¿no? En sus inicios Pero está horrible, no supieron cómo adecuar el nuevo género Porque, por ejemplo, Korn tiene otras canciones de dubstep Como la de Get Up y la de Narcissistic Cannibal Que hicieron junto con Skrylex, o no sé cómo se pronuncia Pero al menos esas suenan bien Esto no sé qué les pasó por la cabeza Me están decepcionando Ya al rato van a terminar haciendo reggaetón como todos Bueno, ese es mi pequeño trauma que les quería comentar antes del video Cómo se prepara uno de mis platillos favoritos Es súper fácil, se llaman pambazos Un platillo mexicano súper típico Y que además es muy rápido y fácil de preparar Quiero que en los comentarios me digan qué van a cenar ustedes Porque pues en todos estos días se acostumbra a preparar platillos muy típicos mexicanos Como el pozole, las tostadas, tacos, enchiladas Yo voy a comer en esta ocasión enchiladas de mole Pero de todas formas les voy a enseñar a preparar los pambazos Y me deben un like si se les antojó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!